Hemos tenido casos en personal de la Secretaría de la Defensa sobre COVID, tenemos 481 en total confirmados, tenemos 82, de esos son 60 militares en el activo, 8 militares retirados y 14 derechohabientes. Sospechosos, 256 militares en activo, 24 retirados y 117 derechohabientes total, 397. Estos son los que tenemos de personal con este COVID-19. Hemos tenido cuatro muertes y actualmente tenemos nueve hospitalizados, ninguno de gravedad, todos están siendo atendidos, pero sí ya tuvimos el deceso de cuatro de nuestros elementos, tres el activo y un militar en retiro. No, militares, la Secretaría de la Defensa. Por parte de la Marina también tenemos casos. Aquí en la Ciudad de México tenemos alrededor de 26 elementos que están internados, no están graves, están delicados. En Veracruz sí tenemos cuatro elementos intubados, que sí, uno de ellos está un poco delicado y ha fallecido un elemento en Manzanillo, era un capitán retirado que desgraciadamente falleció. El tratamiento que les estamos dando es el mismo que se les da a las personas civiles que recibimos. Aquí en el Hospital de la Ciudad de México hoy en día ya hemos recibido alrededor de 20 civiles, de los cuales tenemos hasta el día de ahorita en la mañana tenemos nueve intubados que están delicados, pero están saliendo. Ya hemos dado de alta a dos que estuvieron intubados, pero afortunadamente lograron salir. Así. 450.